¡Suscríbete! ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así se dice, estoy mal. Eh, bueno, listo. Nos vemos mañana. Dale papi, dale papi, me cuenta cómo te va. Suerte. El amor, el amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona. Si es por esa persona no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Me veo toda la vida contigo. Seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso con acción el testigo. Siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Ahí siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo. Dímelo sin bestre, compadre. Tú vas a ser el padrino de boda, este es el mayor. Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo. Cásate conmigo. Ay, hombre. La industria es, Mickey, 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 jam. Dímelo sin bestre. Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Tú puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntar y sé. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo. 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 Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer No se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor el piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Y es una mujer cuando pone lo calcio Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le haces el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy maldita Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pago no pago de nuevo Nos fuimos de doble plan Nos fuimos de doble plan Encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten A X y Y personas que si fue novia de uno Digan Uy Yo ese muchacho ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Y la traiga tuya Y la traiga tuya Si alguien pregunta por mí Dile que tú no sabes de mí Dile que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga De qué planeta soy yo Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pitó Y dile a todo el mundo Que no sabes nada Que soy un panal Que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo Que cuando te amaba Salían de mi boca Besitos de ayer Que si alguna vez tú sales embarazada Es probo y gracia del ángel Gabriel Ay si me niegas travesiante Que el gaño cante en la madrugada Ay si niegas a Cristo Y te lavo las manos como si nada ¿Quién se niega así mismo? Y reniega de tanta felicidad No se quiere así mismo Y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos ¿Cómo vas a negar que existen Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé? Sin tu rostro mi nombre se te ve ¡Gracias! ¡Gracias! Ay mi gente Lloramos, reímos y gozamos Así es la vida Ay hombre Cuando al principio la amé Dijo A ver, por favor Esta es la estrofa que más me gusta Ay cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Y si me niegas Tres veces Antes caiga Yo cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si nada Quien se niega a sí mismo Y te niega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niega que uno y uno sumando ¿Cómo vas a negar Que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar Que te besé Si tu rostro en mi nombre Se te ve? Que se prenda la musa ¡Oye ahí, Juan! Toca bonito Para mí Que se prenda la musa ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Ok! Y yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mis libres todos los ojos Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, ¿cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era mía en cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? Y yo no sé Los quiero mucho Suena de un ballerito Y no puedo entender si ella lo amaba o si jugaba con su amor Dios no saber, también le di mi corazón, también me enamoré Y hoy todo lo entiendo, Dios como pudo moverse entre tantas mentiras, mil mentiras Que nada de eso imagina y la hizo su señora Y ella comía en el libreto a su antojo, escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si era mía cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y no la puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y yo no sé ¿Qué no? Reivindica te caño Reivindica te caño Reivindica te caño ¡Aca la tu silvestre! ¡Aca la tu silvestre, moreño! ¡Aca la tu silvestre! 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 ¿Cómo lo hizo, cómo lo hizo, cómo lo hizo, cómo lo hizo? ¡Oh, oh, oh! Por qué Por qué ¡Denacia! 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 Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que sólo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Yo hoy le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar Lo que te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar Hay que morir de penas que la vida es igual Ay, 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 pero qué cosa tan cabrosa Ay, parame, 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 parame Voy a mi vida, ay, bonita, ay, soltera Que ella no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya te logré olvidar Pa' qué morir de penas y la vida sigue igual Ay, yo Ay, yo Ay, yo Sigues tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más Que te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Pa' qué morir de penas y la vida sigue igual Ya no me duele, ya no me duele, ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Pa' qué morir de penas y la vida sigue igual Tengo las manos sudadas Estoy nervioso Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacerte por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que ayer estoy una llamita? Tienes que querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Esto se lo dedico Con mucho cariño Que tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que conté por esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Que no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben a chocolate Ay, me miras de frente y me dices ¿Por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber ¿Por qué estoy extraño? Tú no eres culpable Lo siento, mujer Ay, la quiero y la amo Y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Y esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Ven, por favor Entienda a este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerda Es el viejo querer Ay, no me dejes sola en el camino Tengo miedo de seguir Y si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Que ese libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está No puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber Porque estoy extraño Tú no eres culpable Lo siento, mujer Y esa mujer Persigue el momento En que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Cuéntale a quien está contigo Que tú Te olvidaste de mí Que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar Nuestra historia de amor Que no fue muy difícil Que no fue muy difícil sacarme Que quisieras despertar Que no imaginé Que sin equivocarte Dices mi nombre Que me mencionas Porque yo soy tu hombre Y no es por gusto Que con él ahora debas estar Y que resigné Y que resigné Y que resignaste en tu conciencia A una vida sin problemas De la que ahora De la que ahora quieres De la que ahora quieres Escapar Y que no se entere Que pa' besarlo Te imaginas mis labios Que no me olvidas Que aún me sigues amando Que soy el sueño Del cual no quisieras despertar Jamás 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 Música Ay cuéntale quien hoy es tu dueño que ya Sientes tu corazón con un nuevo latir Que no queda en tu piel ni un recuerdo de mi Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabo Si te hiciste al final una vida sin mi Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Ay que nunca sepa que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que al recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y que no imagines esta llamada Pues le partirás el alma Mejor que dejemos ya de hablar Y que no se entere Que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Amén 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 Más Ay, tengo dos amores nuevos, te los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valledupar Un día me dijo Good morning, pero yo no le entendía Hello, thank you how are you, no sabía lo que decía ahí Pero para sorprenderla, y yo vine y le hablé en Bayú Le dije el tapuintu puchua, y en el huacodumadubi Le dije el tapuintu puchua, y en el huacodumadubi Y yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que culpó la ye Mientras que ella es la lengua de los indios, con Dios para traducirle en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios, con Dios para traducirle en inglés Ay, quedo un poco sorprendido, y le gusta chatear conmigo Oh, porque yo trame a la gringa, y con él hablo de los indios Oh, porque yo trame a la gringa, oh, y con él y Dios me los indios Ay, yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que culpó la ye Pero es que ella es la lengua de los indios, con Dios para traducirle en inglés Esto es puro inglés, jurú mintero hermano Música 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 Ay, todo lo que me decían, lo tradujé al español, tanto así que hasta me dijo, vete para Nueva York Me dije vento a Colombia, me dije vento a Colombia, que es una tierra muy buena Consagramos nuestro amor, en el cabo de la vela Y nos la pasamos chateando tu tiempo, me dice tu música, si me encanta Es que ahora tengo a la gringa en su puesto, y yo le pido canciones vallenadas Y es que ahora tengo a la gringa en su puesto, y yo le pido canciones vallenadas Y yo le pido una de Dios menos Una de Poncho Zuleta También una de Silvestre La gringa está muy contenta Y también una de Jorge Oñate Y de Beto Zabaleta Y yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que culpó la ye Y mientras que haya la lengua de los indios Y yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que culpó la ye Mientras que haya la lengua de los indios Adiós para traducir en inglés, mientras que haya la lengua de los indios ¡Oh! Ay, tengo dos amores nuevos, te los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valledupar Un día me dijo Good Morning, pero yo no le entendía Él no sé qué un aguareyú, no sabía lo que decía ahí Pero para sorprenderla, y yo vine y la plengo a you Le dije el tapu y tu puchua, y en el guaco du ma du wii Le dije el tapu y tu puchua, y en el guaco du ma du wii Y yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que culpó la ye Mientras que haya la lengua de los indios, con Dios para traducirla en inglés Mientras que haya la lengua de los indios, con Dios para traducirla en inglés Ay, quedé un poco sorprendida Y le gustó chatea conmigo, porque yo trame a la gringa Y con él hablo de los indios, porque yo trame a la gringa Y con él y Dios me los indios, ay, yo tradujé el idioma en los gringos Con un traductor que culpó la ye Pero es que haya la lengua de los indios, con Dios para traducirla en inglés Esto es puro inglés, un lupitero hermano Y con él y Dios para traducirla en inglés Y con él y Dios para traducirla en inglés Y con él y Dios para traducirla en inglés Y con él y Dios para traducirla en inglés Ay, todo lo que me decía, no traduje al español Tanto así que hasta me dijo, vete para Nueva York Me dije, viento a Colombia, me dije, viento a Colombia Que es una tierra muy buena, consagramos nuestro amor En el cabo de la vela y no la pasamos chateando tu tiempo Me dice tu música, si me encanta, es que ahora tengo a la gringa en su puesto Y yo le veo canciones vallenadas, es que ahora tengo a la gringa en su puesto Y yo le veo canciones vallenadas y yo le veo una de Dios menos Una de Pocho Zuleta, también una de Silvestre La gringa está muy contenta y también un de Jorge Oñate Y de Beto Zabaleta y yo traduje el idioma en los gringos Con un traductor que engusló la ye Y mientras que haya la lengua de los indios Y yo le veo canciones vallenadas y yo le veo canciones vallenadas Música Y yo traduje el idioma en los gringos Con un traductor que engusló la ye Mientras que haya la lengua de los indios Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale mi amor, ponte bella, que esta noche va a ser especial Dale mi corazón Niki, loco Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, 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 tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así se dice, estoy mal Bueno, listo, nos vemos mañana Dale papi, dale papi, me cuenta cómo te va Suerte El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Quiero cantar esta canción esta noche Y dedicársela a esas personas que están despechadas Y decirles que no se vayan a tirar a morir Que la que se quiera ir, que se vaya Y la que se quiera quedar, que se quede Pero con respeto Ok Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía en cada instante Cómo lo hizo sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé ¡Lo quiero mucho! Suena de un ballerato Y no puedo entender Si ella lo amaba o si jugaba con su amor Dios no sabe También le di mi corazón También me enamoré Y hoy todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Que nada de su imagina Y la hizo su señora Y ella con miel libreto a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Cómo lo hizo Cómo lo hizo Cómo lo hizo Cómo lo hizo Si era mía cada instante Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento Cómo lo hizo Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo Cómo lo hizo ¿En qué momento Lo hizo Y no sé Y yo no sé ¡Genio! ¡Reivindícate, Caño! ¡A calar tu silvestri, moreños! Oh, 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 oh ¡Bueva! ¡Pueva! ¡Hey! ¡Leguana el cantar! Como lo hizo Como lo hizo Como lo hizo Como, 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 como. ¡Gracias! ¡Gracias!